Buenas tardes mi gente hermosa, creo que se encuentran muy bien, aquí son pardes, buenos días, buenas tardes, seguro que me estén viendo, hoy les traigo un videito corto porque vamos a levantar el abuelito de navidad, lo que son las decoraciones y todo eso para guardarlo para las próximas navidades, espero que les guste y me acompañen, como les digo este es un video cortito, bueno vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!